De todas las medidas anunciadas hoy día por el Ministerio de Salud, hubo una en particular que dejó dudas y es por eso que esta tarde el gobierno tuvo que salir a aclarar que esta suspensión de los permisos de desplazamiento general durante el fin de semana solo regirá para este sábado 27 y el domingo 28 de marzo. Obviamente es una medida que se puede renovar, pero por ahora solo para este fin de semana. Estos días entonces las personas no podrán hacer compras presenciales en supermercados, en ferias o lugares como La Vega y solo se podrá utilizar el sistema de envío a domicilio o delivery. Veamos más detalles junto a Tamara Bilogrón. La pandemia del coronavirus en nuestro país está lejos de acabarse. El alza de los casos positivos llevó al gobierno a endurecer las medidas del plan paso a paso, como la suspensión del permiso de desplazamiento general, aunque solo para este fin de semana. Es una medida estricta, es una medida dura, lo sabemos, esperamos que sea corta, de corto tiempo, pero estamos haciendo un gran esfuerzo y le pedimos a la ciudadanía un gran esfuerzo durante estas semanas por la situación epidemiológica que estamos viviendo hoy día. Una medida que busca reducir la movilidad durante el fin de semana de los ciudadanos que vivan en comunas que se encuentren en fase 1 o 2. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, durante el fin de semana que viene no se podrán hacer compras presenciales, incluso de cosas básicas como los alimentos, y solo se podrán usar los servicios de envío a domicilio. Habrá que aceptarlo nomás, para la seguridad de uno, que conforme. Por eso hay que comprar las cosas antes y no salir. Por uno pagamos todo. Tenemos que bajar la contaminación, pues, dama. Horrible. O sea, tiene que haber, yo creo, que otra alternativa para esto. Pero, ¿cómo funcionará el comercio? Tanto las ferias libres como los supermercados, la Vega Central y lo Valledor no podrán atender público de manera presencial y solo podrán vender sus productos a través del delivery. No van a haber permiso para las personas habitualmente para que puedan salir a hacer sus compras, pero sí vamos a poder hacer deliveries, atender los llamados y los pedidos que puedan hacer por WhatsApp. Para los locatarios de la Vega fue como un balde de agua fría, más cuando se trata de un punto importante de abastecimiento para los capitalinos. Creo que la autoridad se ha equivocado en tomar esta medida. En vez de restringirlo, va a producir más descontento. La gente está desesperada. Porque, por ejemplo, vemos que tenemos, muchos locatarios tenemos altas mercaderías, que si no la vendemos, por ejemplo, en los días de semana, ya la vendemos el fin de semana. Pero si estábamos cerrados el fin de semana, sería pérdida. De todas maneras, por si acaso, voy a ir echando poquita mercadería, para que sea el dolor más chico. Tanto el gran comercio como los almacenes lamentaron la medida y recordaron que no todas las pymes cuentan con las aplicaciones de envío a domicilio. Son pequeños comercios que nos tienen la posibilidad de implementar, digo, este sistema. Lamentable. Son las más extremas que hemos conocido durante todo el transcurso de la pandemia. El comercio nunca había estado en todo este periodo impedido, de hecho, de funcionar. Solamente va a poder funcionar el tema del delivery. Pero quienes también se verán afectados con esta nueva restricción serán los kioscos, almacenes y el comercio de barrio. Patricia hace 17 años instaló su almacén en La Pintana. Es el gran sustento económico para su familia y el no poder atender durante el fin de semana cambia totalmente el panorama. Igual me preocupa todo lo que estamos pasando porque no sé qué va a ser de esto ahora con la pandemia, que no se puede trabajar como corresponde. Sus cuentas se van a acumular para todos. Eso sí, los permisos para asistir a funerales, comparecer ante un tribunal o un tratamiento médico seguirán activos. Es sumamente importante recordar que en caso de emergencia las personas no requieren un permiso. Cuando hay una emergencia la persona puede ir y dirigirse al hospital si está enfrentando una situación médica de emergencia. Una nueva restricción, la más dura quizás. Un esfuerzo tanto para el comercio y las pymes como para los ciudadanos, quienes dependen en gran medida de las ventas para sobrevivir.